Vamos con mi gente de Géminis, que representas el elemento aire. Ah, tu número clave. Tu número clave está marcado con el número 4. Géminis, aquí vamos. Mi gente de Géminis, la energía para ti. Ajá, salieron dos cartas. Una carta que representa el estancamiento y el otro, la dispersión. Te las voy a poner las dos. Esta carta representa bajo una esencia de que estás como estancado. Estás en un momento donde tienes que eliminar o dispersar lo negativo. Lo que te están mostrando tus cartas es que seas radical. Seas radical con situaciones, con gente que te cohibe, con situaciones que te paralizan, que en este momento ahora tienes que reaccionar. Tu color magnético es el blanco. Sé radical. Número astral, 12. Vamos a ver. La esencia de tu energía, de tu buena vibra. Géminis. Tienes aquí la carta de reina de espadas, la carta de la transformación. Ay, chisme, chisme en comentarios. ¿Qué está pasando, Géminis? ¿Dónde viste algo que realmente... Mira, esta semana te vas a recordar de alguien y esta persona llegará o te llamará. Esta persona está como ahí rondando y tú lo que estás es captando lo que esa persona está ahí como muy presente. Se te viene alguien a la mente. Estás ahora con decisiones de ir hacia adelante y hay una persona en el trabajo que te propone algo nuevo. Vas a entrar en un nuevo trabajo. Vas a hacer algo nuevo. Esto, éxito para ti. La carta rey de bastos, la carta tres de espadas. Bien, esta carta rey de bastos significa la oportunidad de aclarar una situación. De tu parte, habla de engaños. Habla de traiciones. O tienes mucho celo. Muchos celos. Los celos no hacen nada. Los celos alejan y hacen que la persona diga, ah, tú estás celando. Sabes, ahí hay como una especie de venganza. Ten cuidado porque lo que piensas se te da. Ley de causa y efecto. Tu número clave el día de hoy es el número uno. Claro que sí, el número uno. Hoy, momento donde tu palabra fundamental debe ser la tranquilidad. El confiar en ti. ¡Cáncer!